Dice que no me perdona la resentida, la resentida Dice que no me perdona la resentida, la resentida Lloraré mi triste suerte, si su cariño me olvida Yo nací para quererte toda la vida, toda la vida Yo nací para quererte toda la vida, toda la vida Y por él mi corazón cansado de llorar Busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma Dueña de mi alma Busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma y mi corazón Así le escribía, eh, Julia Ferroa, a su amada Que tengo un amor ausente Por eso estás resentida No le hagas caso a la gente, mujer querida Mujer querida No le hagas caso a la gente, mujer querida Te han dicho que no te quiero Por eso estás resentida Si por tu amor yo me muero Toda la vida, toda la vida, toda la vida Si por tu amor yo me muero Toda la vida, toda la vida Toda la vida, toda la vida, toda la vida Busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma Dueña de mi alma Busqué en mi pecho la calma Dueña de mi alma y mi corazón Ese aplauso para aquella mujer valiente En 1920 escribía esto hacia otra mujer Polia Ferro, no se olviden de ella Uy, mi amor Bueno, chacarera nomás Para que la bailen, así que la veo que hay muchas bailarinas Bellas, amigas, compañeras Vamos nomás Una doble, una doble Como una estrella fugaz pasaste por mi vida Pero tu amor me dio más de lo que yo pedía Como una estrella fugaz pasaste por mi vida Un sueño echaste a volar dentro del alma mía ¿Cómo le puedo explicar que fuiste flor de un día? Un sueño echaste a volar dentro del alma mía Sigo sintiendo el sabor de tu boca en la brilla Un sueño ardido, un sueño de la mitad brilla Sigo sintiendo el sabor de tu boca en la brilla Te ignoro, vivo el corazón Desde esa fugitina Y a donde queret me voy Del sueño no diría Aunque haya sido ese amor Te encuentro y despedida y eso lo baila en el lío ahhh 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 una estrella puedes no atrever y ahhh 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 El recuerdo serán los que de tu amor tengo Quieres solo pensar, me daré más adentro El recuerdo serán los que de tu amor tengo Quieres solo pensar, me daré más adentro Quieres recuerdo serán los que de tu amor tengo Solo serán los que de tu amor tengo Si me vuelves a visitar dentro de mi bello He ido miro el corazón, tu estrella tujitira Y a donde quiera que lo ingresó en tu noche y día Aunque haya sido este amor, te encuentro y despedida Muchas gracias a todos por su casita Gracias a todos por su casita Que hoy está aquí compartiendo con la primera marcha Gracias a todos por su casita Gracias a todos por su casita Gracias a todos por su casita